hola qué tal mi nombre es franco ramos y el tema que abordaremos en este vídeo es cómo utilizar herramientas de solidworks para configurar y automatizar tareas comunes y repetitivas como la es la generación o impresión de planos de trabajo para ello vamos a nuestro menú inicio y buscaré una herramienta de solidworks que se llama programador de tareas de solidworks la ventana que servirá a continuación es el panel en donde yo voy a configurar todas aquellas tareas comunes observen puedo yo programar una actualización de archivos impresión de archivos generación de planos de trabajo en donde les voy a mostrar con un pequeño ejemplo aislado aquí el sistema me dice cuál es el título de la tarea le pondré generación de planos me pide posteriormente cuál es la plantilla que va a utilizar esta plantilla ya tiene las vistas estándar que van a configurarse en cada uno de los archivos únicamente agregaré los archivos que yo quiero insertar o que yo quiero configurar si son una gran cantidad de ellos puedo configurar la carpeta en vez de hacerlo de manera aislada en componentes y finalmente cuál es la hora a través de la cual el sistema va a trabajar voy a dar clic en finalizar por lo cual la tarea ha sido programado observen título de la tarea fecho tiempo y el estado está programado bien observen lo que hace solidworks es abrir cada uno de los componentes insertarlos en la plantilla que yo he estipulado guardar automáticamente los planos y de esta forma yo puedo hacer que el sistema genere los planos de trabajo de todas las piezas que contenga un proyecto bien de igual forma como les he mostrado en este momento el sistema tiene la capacidad también de generar y drogues actualizar archivos de simulación correr elementos de validación design checker etcétera y pues esta va a ser una forma sencilla de automatizar y generar información con herramientas de solidworks para tareas comunes y repetitivas y y y y y y